La casa está sola ¿Dónde está la casa? Desde que te fuiste, todo terminó Pues hasta el quiguero, que alegre cantaba Al notar tu ausencia, también se marchó La casa está sola, sola está la casa de amor Lo que te lo ruego, vuelve por favor La casa está sola, sola está la casa de amor Lo que te lo ruego, vuelve por favor El rosa y el huerto, desde el mar chitado Solo tu presencia, lo revivirá El perro y el gato, la alegre escurraba Si tú no regresas, pronto morirás La casa está sola, sola está la casa de amor Vuelve te lo ruego y bien, vuelve por favor La casa está sola, sin ti Solo está la casa de amor Vuelve te lo ruego y bien, vuelve por favor ¡Gracias! 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 La casa está sola, sin ti Solo está la casa de amor Vuelve te lo ruego, mi bien Vuelve por tu amor La casa está sola sin ti Sola está la casa, mi amor Vuelve te lo ruego, mi bien Vuelve por tu amor Fuerte, 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 fuerte ese aplauso Simplemente Cuarteto Imperial Maestro Elitoro Álvarez Un gustazo enorme, bienvenido hermano Muy bien, muy contento de estar nuevamente En Santa Fe Y después de unos 8 años de ausencia Estamos muy emocionados porque la verdad Este público es extraordinario Y nos han tratado muy bien Maestro, sé que este aplauso es para usted Ha pasado mucho tiempo, es verdad Y digo que en todas las familias En todas las fiestas No es tal si no hay algo que esté girando Del maestro Elitoro Álvarez Me imagino lo que ha de significar para usted, maestro Recorrer el mundo Recorrer la Argentina Y encontrarse con tantos grupos que han grabado sus sucesos Sí, naturalmente Eso para mí es muy satisfactorio He tenido la suerte y me ha grabado temas también Aparte en la Argentina muchos conjuntos Me ha grabado en Brasil, en México En Europa Como Trinidad, Río Mamaré Que le ha dado la vuelta al mundo En Australia donde estuvimos un mes Actuando con tanto público extraordinario Latinoamericano Que están tan lejos En los Estados Unidos y toda América Latina Maestro, creo que Santa Fe Usted es una plaza clave del ritmo tropical Siempre lo he dicho Que en la Argentina La plaza donde Podíamos decir Está la nata De los tropicales Santa Fe Ahora tiene conjuntos extraordinarios Que hemos estado Escuchándolos Exacto Y ya son de exportación Antes exportaba a Argentina Por ejemplo Mucha balada Y rock Ahora puede explotar tropical Claro que sí Y esto está volviendo La onda de boleros Por ejemplo Maestro, yo quiero entregarle Este longplay Que habla de Miguel Carranza De los cumbiambas Con estilo imperial Y ha grabado Desde el Perico Hasta Trinidad Y todos los temas clave Que habla de un homenaje real Teniendo en cuenta Que a los homenajes Hay que hacerlos vendidas Aquí está este longplay En nombre precisamente De este grupo Los cumbiambas Maestro Gracias por estar acompañándonos Se los llevo Y usted interpreta El próximo tema ¿Sí? Simplemente señoras y señores El cuarteto imperial Con mayús